Si Supieras Vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Pasarían nuestras vidas tan amargas ahí Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarte ahí Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Pasarían nuestras vidas tan amargas ahí Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Si supieras la falta que me haces Bravo no, bravísimo Te quiero mami Te quiero mami Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarte ahí Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Pasarían nuestras vidas tan amargas ahí Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarte ahí Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Pasarían nuestras vidas tan amargas ahí Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Si supieras la falta que me haces Solo es el que vivo contigo Uno es el que vivo contigo Uno es el que vivo contigo Gracias.